Para quienes han tenido la fortuna de no necesitar que se les ponga una férula para que conozcan lo que es una férula, esta férula la usó un paciente y se la pusimos esta mañana en el prequirúrgico, estuvo toda la mañana preparándose para pasar al quirófano y ahorita vamos saliendo de la cirugía. Esta es una férula que se hizo de un material que se llama ortoglas y básicamente es una parte interna que es un alma con una venda de fibra de vidrio esta cuando nosotros la tomamos directo del empaque es muy blanda, flexible la moldamos a la parte del paciente que vamos a inmovilizar y en el paso de los siguientes 5 a 10 minutos se pone rígido Claro, tiene un recubrimiento de un material suave para que no le haga daño a la piel del paciente que esté acojinado y después de esto va un bandaje elástico para que nos asegure la inmovilidad.